La ministra de Economía, Nadia Calviño, está harta de tratar con la prensa. Según ha desvelado el diario digital Político Moncloa.com, consultando fuentes de su entorno, a la ministra no le gusta tratar con la prensa. Y es que muchas veces no se entiende con los periodistas, llegando incluso a cuestionar las preguntas que le hacen a la titular de Economía. Pero es que también estas mismas fuentes aseguran de que desde la cúpula el gobierno la están obligando a mentir, entre comillas, en cuanto a la inflación. Y es que según la ministra la inflación ya ha tocado topes y ahora serán solo buenas noticias hasta las elecciones. Algo en lo que ponen en duda muchos expertos económicos que auguran una recesión para la economía española. Desde Mundo TV seguiremos muy de cerca a la actualidad del Ministerio de Economía y del resto de ministerios que conforman la Administración General del Estado. ¡Gracias!